¡Suscríbete al canal! Nosotros le conseguimos la financiación, si usted tiene un crédito mayor de 620, es ciudadano o es residente, tiene algún trabajo en la Florida, nosotros le podemos ayudar a conseguir una casa similar a esta, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, cerca de los centros comerciales, cerca del mar, en tierra caliente, donde nunca cae nieve. Por eso cualquier duda, llamarla Sergio Jaramillo. ¡Suscríbete al canal! La remató, el banco las tenía en 80, 90, 100 mil dólares y ahora las está dando muy baratas. Puedo llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Casas buenas, bonitas y baratas, remates de banco, casas muy nuevas, del 2004 hacia arriba. Usted puede conseguir en 75, 80, 90 mil dólares. Estas casas las puede conseguir financiadas a través de un banco, de un prestamista privado, dando el 40% del valor de la casa. Nosotros le conseguimos cualquier casa de esta, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas están cerca del mar, cerca de los centros comerciales. Debo llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Hay casas con piscina, hay casas sin piscina. En este momento una piscina, se puede hacer en 25, 20, 25, 30 mil dólares. Se la financian en la misma casa. Por eso, este es uno de los sitios más bonitos para hacer su casa, aquí en la Florida. Y este es el sitio más espectacular para comprar una casa. Por los precios tan baratos. Por el sitio tan bonito. Y por tener las casas. Y por tener las casas. ¡Vamos! Casas en Lijayacre Todavía se consiguen casas en Lijayacre De 70, 80, 90 mil dólares Casas muy bonitas De tres cuartos Dos baños Dos garajes Estas casas en un cuarto de acre Casas muy nuevas Casas que los bancos Le han quitado a los dueños Y en este momento Las están vendiendo Por 60, 70, 80 mil dólares Estas casas costaron 250, 300 mil dólares Por eso es el mejor momento De comprar una casa Llame a Sergio Jajamón Para que mire todas las formas Que usted tiene de comprar Una casa buena, bonita y barata Este es el mejor momento De hacerse a su casa propia En uno de los puntos más bonitos De la Florida Donde los tarses son muy baratos Donde La energía es muy barata Todas estas casas cuentan Con su propia agua O sea que no paga agua El agua es gratis Todas las casas tienen plantas De tratamiento de agua O sea que usted no necesita pagar el agua Ya me hacía el kiosho O sea que ya me hacía el kiosho Duples de renta Tres cuantos Dos baños Un garaje Viene incluida el agua Tiene la NAI Y tiene el aire acondicionado central Tres cuartos Dos baños Dos garajes Tiene piso de cerámica En el área principal Y tiene La cocina Con todos los electrodomésticos Garaje La pieza principal Y las dos piezas adicionales Y el baño auxiliar Se renta en 650 Hay que dar el primer mes El último mes Llamar a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete Duples de renta Seis cincuenta mensual Tres cuartos Dos baños Un garaje Muchas gracias La casa de su sueño La casa de su familia Casas muy bonitas Remates de banco Casas que costaban trescientos mil El banco El banco lo está dando En sesenta Setenta Ochenta mil dólares Esta es la única oportunidad Que tiene usted De comprar una casa buena Bonita Barata Nueva Bajos intereses Bajos tases En la parte más bonita De la Florida Hoy o nunca Para comprar su casa Llame a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete Casas en Lijayacres En un cuarto de acre Súper nuevas Estas casas tienen cuatro o cinco años de construida Son casas que el banco las quitó El banco las está vendiendo Otra vez Por eso es el mejor momento En cincuenta años Para comprar una casa Porque la está vendiendo el banco Al treinta y cuarenta por ciento De su valor real Llame a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete Muchas gracias Casas muy bonitas Si usted está interesado en comprar una casa Este es el mejor sitio para comprar casa Porque tenemos casas De tres cuartos, dos baños, dos garajes Todas son tres cuartos, dos baños, dos garajes Tiene agua propia Tiene sistema de aire acondicionado central Son casas que el banco las ha quitado Y en este momento La está haciendo un remate Llame a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete Muchas gracias Su casa propia La casa de su familia De sus hijos Por eso está el mejor momento Porque los intereses están muy bajos Porque las casas están muy baratas Por eso es el mejor momento de comprar Su casa propia En el punto más bonito De la Florida Llámanos Llámenos sin ningún compromiso Que nosotros con mucho gusto Lo asesoramos En el financiamiento Y lo asesoramos en la compra de su casa Usted no nos tiene que pagar absolutamente nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!